Che, bueno, primero, esto está muy cheto. O sea, ¿lo vieron todo esto que está muy bien? Ahí hay Manchester City, Real Madrid, ¿cómo estamos, eh? Estoy en un estudio. Lo primero que le dije es, tengo que montarme uno de esto en mi casa. Le comento un poco cómo es a la gente de Twitch. Acá me van a ver así todo el tiempo. Yo le voy diciendo acá, ponele, me van, viste, cambiando las estadísticas, todo. Y si quieren, le mando un saludito ahí, pongo, no sé, salchicha, ¿entendés? Yo le puedo poner ahí. Pero acá me van a ver así como está. Y en Star Plus me pueden ver mi cámara, pueden ver el partido y pueden ver repeticiones también. Le explico cómo es. Creo que si tienen que suscribirse, ya está, después me ven siempre. Lo que voy a hacer es mirar el partido, reaccionar. No voy a putear, pero le voy a decir, patén al arco, choquebol. ¿Juega Vinicius? A Vinicius hay que pisarlo un poquito porque corre muy rápido. Yo a Benzema lo tengo pegado, lo abrazaría todo el tiempo. Por la duda, ¿viste? Benzema, donde tiene una te clava. Dicen que también te suele clavar por las noches. Están por salir a la cancha, ¿eh? Uno pone arriba a los Pumas, nada que ver. Bueno, ahí salen a la cancha, ahí se viene el partido. Ojo, Q, un tronco. Y vos, salame. Ahí está saliendo Pep, que le brilla la pelada. Vamos, Pep. Ahí está. Arrancó el partido, sí. Bueno, en Star Plus pueden ver el partido entero, gente. Yo estoy viendo el partido también, ¿eh? Se va a adelantar. Casi como impuesto siempre esta imagen, ¿no? Bien, Mare. Frente al City. Viene Mare con el centro, que viene picado. ¡Y abrigo! ¡Vamos, carajo! Golazo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Gol. Cuatro minutos, ¿eh? La hinchada del Madrid, estoy viendo la repetición. Se han enojado. Bien, Rubén Díaz. Vamos, Stone. A Vinicio. Patada. Pégale. Pégale una patada. Pégale. No, pero... No, Ederson. ¡Valverde, Modri, Valverde, Benzema, va para Rodrigo! Uf, menos mal. Bien, Gaby. Dale, Gaby. Dale, que venía a hacer póker. ¡Bien! Ah, no, no era Gabriel. Estoy viendo mal, che. Está muy lejos la tele. Corre, este árbitro de ahí. Si la jugada está por ese lado, ¿por qué te pones en el medio, árbitro? Casi Carvajal le sacó... Le sacó los pelos rubios a Kevin. Casi lo dejó como zabaleta. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! Dos a cero, ¿eh? En diez minutos. Qué mal le está marcando al Madrid, ¿eh? Tres jugadores del City contra dos en el área. Hay quilombo en el Madrid, ¿eh? Le empezó a decir ahí a Modri que presione más arriba. La pelota de Sinchenko, largo envío. Veremos si adelantado o no. ¡Bien! ¡Bien! ¡No puede cortar la bala! El Madrid es un colador, ¿eh? Está entrando agua por todos lados. Che, ¿qué quieren que le diga a Ibai? Son un colador y no entienden nada. ¿Qué onda, Ibai? Son un colador, ¿eh? Lateral. La tiene Cheche con la mano. Sabés que el lateral se saca con la mano, ¿no? Corne para el City. Va a tirar el corne Kevin, ¿eh? Y Riat. Kevin levanta la mano. Quiere decir que va al primer palo, mirá. Cómo se ve, ¿eh? Viste. Te dije. Ahí está, Phil Foden. Pegale. Gol. Ahí la tiene Rodrigo por afuera. ¡Bien, Chechenko! Mirá que cuando yo juego a Chechenko no... Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, Kevin, mirá el pase que le tiraste. Qué bien que juega Modri, la c*** de su madre. ¡Ah! La tiene el Madrid ahora, ¿eh? La defensa del Madrid, en vez de atacar, se la llevan para atrás, esto. Bueno, ahora la tiene el Madrid, ¿eh? La están teniendo un poco, por lo menos. Cala. Mirá, se cayó solo, madre. Ponete los tapones altos, pa. Mirá, yo si soy ahora el City, estamos 25 minutos. Yo lo dejaría que salgan jugando. En total, se están tirando unos choros y los defensa del Madrid. Casi se la saca Vinicius. Tomando la pelota, Ederson. Pará, ¿qué hace el Ederson? ¿Pero qué hacemos? Gol. ¡Oh! ¿Qué están haciendo? Era upside, menos mal. ¡Mamá! ¡No! ¡Dale! ¡Mare! ¡Tocá el pase al medio! Se enojó Pep con Riad, ¿eh? No me gusta que se enoje así tanto. Riad decidió así patear ahí. Ok, decidió, bueno, mala suerte. Si decidió, lo tenés que bancar. ¿Por qué lo putías tanto? ¿Ustedes se acuerdan una vez con el Tottenham? Que yo me enojé con Pep, que nos gritábamos en la cara. No sé si se acuerdan esa vez. Pero ¿por qué hacemos esas p***as ahí abajo? ¡Sacala! Bien, Rubén Díaz, sacala. ¿Qué tenés que salir jugando? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, ahí está. Bien, vamos Phil, dale Phil. ¡No! Ahora sí, agarrate la pelada, Pep. Dale, Ston, metele patada, Ston. Uy, casi gol del Madrid. Ojo, que entra Mario Balotelli. ¿Qué pasa, Mario? ¿Me escuchás? ¿Qué pasa, pa? ¿Todo bien? Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Tú cómo estás? Acá, viendo el partido. ¿Lo estás viendo o no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Me parece que el Madrid está haciendo una tanga atrás, ¿no? Nosotros ahí, el City juega muy bien, amigo. Siempre, siempre. Necesito la tú que juega, ¿cierto? ¿Qué necesitan? ¿A mí? Sí, claro. Yo ya me dejé, boludo. Los argentinos te quieren mucho. No sé si sabías. Sí, sí, sí. No, lo sé, lo sé. ¿Qué vas a ver? Mentiroso, ¿eh? ¡Sí, mentiroso! No, lo sé. Pero tú sabes, yo quiero a los argentinos también. Sí, vos tendrías que haber jugado para la selección argentina. Para mí, ¿eh? Sí, ¿eh? A nosotros nos gusta, ¿viste? La gente loca. Estamos acostumbrados, ¿viste? Y vos sos un loquito lindo. Gol de Benzema, la rec... Tu hermana. Te dije, boludo. Es una locura. Que tuvo una el Madrid. Una. Te dije, hay que abrazarlo en el área. Ve, no me lo dejé suelto. Mamá, es que el Madrid tiene esto. De la nada te hace un gol. Y ahora, me parece que se lesionó Rodrigo, ¿eh? Cambio, me parece que se está calentando Fernandinho. Escuchame, Mario. Mirá que estamos en el primer tiempo, ¿eh? No estamos en el segundo, boludo. Ah, porque yo no miraba antes el partido. ¿Pero qué estás viendo? ¿Vuelvo que estás jugando a los jueguitos? ¿Estás jugando al Warzone? ¿A qué estás jugando? Bien, fuera, fuera, fuera. Sí, antes sí. Ah, no, no. Se lesionó Stom. Pensé que era Rodrigo. ¿Cuántas horas jugás por día al Warzone? No, no muchas. Como dos, tres. Depende de mi novia. Si me rompe o no. ¿El mejor gol que hiciste, Mario? Me pregunta... No me acuerdo. Ah, pero si tenés goles feos, boludo. Tampoco de... Pueden ser los... Sí, goles feos. Contame la que hiciste una vez en Los Ángeles, que estabas solo contra el arquero y te paraste frente al arquero. Hiciste una rabona, estaba Mancini y Mancini te sacó, hizo el cambio. No, estaba alguien en el estadio con el... ¿Sabe eso que tiene el árbitro? ¿Cómo se llama? Sí, sí, el pito. El silbato, sí, sí, ese. Tenía eso, alguien afuera. Yo lo escuché y yo pensaba que era el árbitro. Escuchame, Mario. ¿Sabías vos que la única asistencia que hiciste en la Premier League fue el último gol que hice de Quinta Rangers? Si yo te hago la asistencia, pero tú no marcas, no es mi culpa. Claro. Lo que pasa es que nunca jugábamos juntos porque Mancini no te ponía. ¿Verdad? ¿Cómo te enojaba cuando no te ponía? Veníamos en el micro y estábamos sentados ahí adelante y ya cuando Mario ya no sabía que iba a jugar, estaba Mario. No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Por qué yo no juego? La gente puede ver en Star Plus, puede ver tu cara y en Twitch puede escuchar tu voz nomás. Porque le muestra mi cara. Mejor en el partido que mi cara. Sí, porque la verdad es bastante feo. Menos mal gente que no lo ven a Mario acá en el Twitch. Bueno, terminó el partido. 2-1. Podía haber sido 3-0, pero estamos 2-1 la c*** de la lora. Nada, 2-1. Solamente cuando entraste hizo el gol el Madrid. Yo no te quiero decir nada, pero un poco mufaste. Sí, en el chat te dicen mufatelli en vez de balotelli ahora. Arrancó el segundo tiempo, che. A mí me gusta el fútbol, pero no me gusta mirar el partido. Claro, solamente te gusta verme a mí nomás en YouTube para aprender algunas jugadas, ¿no? Rubén Díaz, allí buscando... Uy, 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 ahí se viene Mares. Se viene Mares. ¡Palo! ¡Palo, no! Fue el fode en la que te... La p*** madre. Pégale, pégale, Rubén. No, mirá vos, boludo. Dale, dale, tranquilo. Anda, Mario, nomás. Mirá el partido tranquilo. Gracias a la gente. Y, excusa, si yo me voy en City Barca, eso no es tu culpa, ¿eh? Pará, pará. Bueno, eso no es tu culpa también. Pega en el palo y Phil Foden después le agarra de sorpresa y no la puede meter, pero... Vamos a esperar hasta el minuto 55 y ahí vemos si mufatelli se tiene que ir o no. Un club de Argentina que te guste. Boca. O sea, ¿te gusta Boca o te gustaría jugar en Boca algún día? Che, nada que ver, te tienes una pregunta de periodista ya, nada que ver, ¿eh? No, me gustaría jugar en Boca un día. Apa, apa. Mirá el título que saqué, Mario, ojo. Ahora me contratan periodista ahora. Escuchame, ¿sabés quién es el presidente de Boca? Presidente Juan Román Riquelme. Ponele el vicepresidente. ¿El presidente? Sí. Y yo te pregunto ahora, ¿y si te llama Román? Yo vengo, se me llama. Se vuelve loca la gente si vas a Boca, imagino. ¿Nunca fuiste a Argentina? No, nunca. ¿Tú, Sergio, de dónde eres? ¿Agentina? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? De Buenos Aires. ¡Gol! ¡Gol de Foden, carajo! ¡Mi príncipe! ¡Mi príncipe azul! ¡Vamos, mi pollito! Quedate, Mario, ahora, quedate. Yo dije en cámara, dije, Foden, Pep, ponémelo más a Foden. Y Pep me escuchó y lo puso. Ahora ya está, ¿no? Son más, Mufatelli. Foden es un crack. Las cosas que hacían en el entrenamiento con 16 años, 17, que venía a entrenar con nosotros. ¡Mirá! Amonestado a Pep. Le sacaron amarilla a Pep Guardiola. ¡Ojo, eh! Y Pep le dice, a mí me saca amarilla, pero ¿qué estás cobrando? Le dice, está bien, capo. ¡Uy, uy! Le quiso dar la mano al árbitro y no se lo dio. ¡Ojo! Esto es tendencia, eh. ¡Uy! Se viene la contra del Madrid. No te puedo creer, Vinicio, lo rápido que está. No, cricocho, cricocho. ¡Qué golazo! ¿Qué hizo el hijo de mil pubs? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué golazo! ¡Mamá! ¡Puah! ¡Guau! ¡Guau! Se hace el autopase ese, m***a, que hace Vinicio. Te dije, boludo. Había que pegarle una patada. ¡Le teníamos que haber pisado el botín, algo! Che, ahora no me está gustando esto. Para mí, uno de los tres, de los tres, la más fuerte del mundo ahora. Para vos, Modri, es uno de los tres mejores del mundo. Sí. Ahora. Tres, dos, ¿eh? ¡Qué partidazo! Che, Marito, tu mujer está contenta que está viendo el partido conmigo, ¿no? No, no, está. Tiene que llegar. Yo pienso que en 15 minutos está aquí. ¿Tu mujer te tiene cagando o no? Ah, pues, si, no, tranquilo, una relación muy, muy linda, muy... No sé cómo se dice en español. Sí, que están bien. Pero péguele una patada a Vinicio, la re... Madre que lo parió, boludo. Muy lindo. Uy, qué caño que hizo Modri. Uy, pase a Benzema. Se viene Madrid. Uy, boludo. Qué caño que hizo Modri. Boludo, en el medio caño. ¿Cómo es tu inglés ahora? Mejor. Después de 50 años en Inglaterra, ¿tu inglés está bien o no? Mi inglés, mi inglés is good. Es lo mismo. Es lo mismo de cuando yo estaba ahí. Pero si vos hablabas español, ¿para qué querés que te hable en inglés, boludo? No, habla bien, pero seguro que habla mejor que Carlito. Eso seguro. Contale eso a la gente. Carlos, como 12 años en Inglaterra, solamente hi, good morning. Terminaba su inglés. Ahí se viene. No, boludo. Casi gol de Laporte. ¿Pero qué hacía Laporte ahí? No sé qué hacía ahí Laporte de 9. Escuchame, en Argentina sos tendencia por decir que querés ir a Boca. Sos noticia en todos lados, pa. No, no es la primera vez que digo eso. ¿Te gustaba Boca por Maradona, Riquelme, también estaba Tevez? Pero nunca yo he hecho esta pregunta a ti. ¿Qué tú sentías cuando marcaste el gol, cuando ganamos la campeonata? Buena pregunta. Mario me pregunta qué sentí después del gol cuando hice contra el Kupar Rancher. La realidad es que no sentí nada, Mario. Estaba tan perdido ese día que al minuto 88 cuando yo miro el marcador que íbamos perdiendo 2-1. La realidad es que yo pensé que ya el partido estaba perdido. Entonces, cuando hace el gol seco dije, bueno, capaz que tenemos alguna más. Pero mi cabeza estaba todavía como no debería estar pasando. Ah, ¿pero vos ves bien el partido? Sí. Ah, él ve bien el partido. Me parece que somos nosotros. Ahí está. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Sergio! ¡Qué golazo! Bueno, Mario, te respondo la pregunta qué sentí el gol. Sentí una alegría, pero la realidad es que como estaba tan perdido que se nos estaba por ir el campeonato, el festejo fue sacándome la remera y todo, pero fue más como un gol furioso. Después de eso es como que no entendía bien, digamos, el significado de ese gol. Lo empecé a entender después, a la semana después. Eso te digo también yo. Yo entendí lo que ganamos, pienso, después de la vacación, ¡uh! Después, cuando volvemos de la vacación, ahí entendí lo que ganamos. Bueno, pa, te dejo tranquilo, anda con tu mujer, que si no te va a cagar a pedos y mandarle un beso y mandarle un beso al suizo, loco. Perdóname tu hijo. Ah, mi hijo, Benjamín. ¿Cómo se llama Benjamín, no? Benjamín, sí, Benjamín, dale. Le voy a mandar... Y bueno, esperemos que tu hijo suizo, ¿para quién va a jugar? ¿Sí? ¿Para Suiza o para Italia? Ah, eso. Sí, es bueno jugar, lo va a decidir él. Capaz que sale bueno a los videojuegos, boludo, y juega para mi equipo de eSport. Ahora le gusta jugar a fútbol, juega. Ah, sí. Así que te mando un abrazo. Gracias, papá, por pasarte y estamos hablando. Te quiero mucho, papá. Chao. Chao. Vamos, ese mensaje me encantó de Gaby. No sé qué puso. Aguante tu hermana, Kuhn. Qué gran. Te mando un abrazo. Ibai se quiere tirar de un puente. Igual queda un partido. Centro de cross. No. Penal. Penal para el Madrid. ¿Qué pasó? Patea Benzema. A la izquierda, Derdison. Tirate a la izquierda. Aguantalo un poco más. Aguantalo. Va a ser que va a patear fuerte y va a la izquierda tuya. La picó. Increíble. Semifinal. Perdiendo 4 a 2 y picándola. La verdad, increíble. Dale, 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 dale. Dale. Gol. 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 No. Mirá vos, boludo. Ay, pegale, Fernandinho. Madre. Ay, no. Viste, esta vez no lo dije nada antes. C*** de su madre. Dos goles, Herra, Rubén Díaz. Igual este resultado para el Madrid creo que le conviene, ¿eh? Viste, no es normal que jueguen siempre los mismos y no se cansen. Cuando vos jugás cada tres días ya tu cuerpo se va acostumbrando, gente. Lo único que tenés que hacer es que ponele cuando jugás tres, cuatro partidos por ahí descansar uno y volver a jugar tres, cuatro podés jugar tranquilamente. El tema es que no podés jugar, por ejemplo, si estás un mes sin jugar y tenés que jugar tres partidos, por decirte. Adicionaron tres minutos. Paró el partido del árbitro. ¿Qué pasó? Invadieron, invadieron la cancha. Ojo. Alguien entró a la cancha. Un nene. ¿Y ese? Entró otro corriendo. El mismo pique que hizo Vinicio, el que entró. Lo terminó. Terminó el partido. Un partidazo, ¿eh? Igual es un partido, gente, que me parece que no sé si... A ver, siempre y cuando... Es como el 4-3 parece mucho, pero al final es como ganamos un a cero. Pero se ganó. Ahora juegan en la cancha el Madrid. Lo vamos a reaccionar la semana que viene y también vamos a ver el partido de... Eso sí, va a ser muy divertido. Villarreal, Liverpool.